Es un operativo de DNI gratuito que hemos conseguido a través de la Dirección Nacional de Registro de las Personas y bueno, viendo cuando caminamos por los barrios la demanda de la gente por distintos motivos, en algunos lugares por las inundaciones y en otros por problemas personales de cada familia y demás, que no tienen DNI de chicos renovados en las edades que corresponden, los 5, los 8, los 16, no estoy bien al tanto pero creo que esas son las edades, perdón, 14, y otros por distintos motivos y bueno, nos vimos en esa necesidad y hemos tramitado y gestionado para que hoy esté el operativo en salto y bueno, realmente, no sé si positivo por un lado para los que lo pueden hacer, pero lamentable para los que no porque realmente es mucha la gente que viene, hemos dado más de 100 números y ya hemos rechazado, era las 9, empezaba y son las 9 y media y hemos rechazado casi más de 50 todavía, o sea, porque no vamos a dar basto hoy la gente de la dirección a hacerlos, más que nada por el tema de internet, porque por ahí no funciona lo más rápido que se puede, pero ya lo solucionamos por suerte y bueno, contento por la gente que puede hacer su DNI porque realmente los chicos o los grandes es, digamos, la identificación de cada persona y es algo importante poder tener el DNI actualizado o el DNI que corresponda, así que la gente contenta, le estamos dando un poco de café, de mate, digamos, por la espera y nada, agradecido de, digamos, la recepción, estuvimos caminando en los barrios y haber informado que hoy teníamos el operativo y realmente la recepción fue, bueno, como decimos, contundente en la gente. Es un llamado a atención también, creo, sin entrar en modo crítica, digamos, pero un llamado a atención a lo mejor para el registro civil local, porque digo, llama la atención que sea mucha la gente que no tiene hoy su documento. ¿Hay un cupo limitado para la gente que quiera acceder a este operativo DNI? Sí, nosotros lo pusimos en el flyer de notificación de que eran cupos limitados porque depende de la velocidad de internet y el horario que cumplen los chicos del RENAPER son 100 las personas, que ya fueron entregados los números, o sea que ya hoy no podemos hacer más, pero dada la cantidad de gente, como decía, que quedó afuera, obviamente vamos a tratar de gestionar un nuevo operativo, pero todavía no tengo fecha, pero vamos a gestionar un nuevo operativo. Y bueno, ahí vino gente también que le informaron por ahí del registro que tenía que renovar a tal edad y no era la correcta, pero bueno, por suerte ya estamos en trámite y va a haber más de 100 personas que hoy van a tener su DNI. ¿Crees que esto entonces se puede volver a repetir, considerando la demanda que tiene? Totalmente, ya hoy mismo vamos a empezar a gestionar una nueva fecha porque ya te digo, rechazamos en media hora más de 50 personas que lamentablemente no tenemos turno, así que ya vamos a empezar a gestionar una nueva fecha y bueno, no sé si será para las próximas semanas o será para fines de agosto, pero ya hoy vamos a empezar a gestionar una nueva fecha. Pero bueno, estaría bueno que desde el registro también, nada, se promocione más o se haga algunos operativos desde el lado del registro para que, digamos, no sea tanta la demanda cuando lo hacemos desde otro lado. ¿Y hay alguna manera de saber cuál es la cantidad de gente que necesita DNI a nuestra ciudad? La verdad no sabría contestarte desde mi posición, digamos. Yo creo que sí, digamos, porque tenés padrón, digamos, electoral y tenés la cantidad de registros actualizados que hay, o sea, yo creo que desde el registro nacional ese número lo deben tener, particularmente yo no, digamos, yo lo único que he hecho es escuchar de la gente una demanda, que es que le faltaba renovar su DNI o hacerlo nuevamente y hemos gestionado esto para darle una solución. Esa es la idea, escuchar demandas y solucionar problemas.